Muy buenas tardes. En la Comisión de Hacienda, como ya se ha dicho, después de por lo menos tres reuniones oficiales y varias de escritorio para ir revisando punto por punto lo que hoy está a consideración de este Pleno, una vez más ratificamos que no como entran las iniciativas del Ejecutivo se disponen en este Congreso. Hicimos varias modificaciones que ya se han dado cuenta, como también lo hicimos en las anteriores iniciativas que ha ingresado el Ejecutivo. Es decir, no somos una oficialía de parte, somos otro poder y ejercemos cabalmente esa facultad que tenemos. Se han citado aquí unas obras que se piensa no son necesarias, sí son necesarias. Todas las obras públicas son necesarias. Y me extraña que se cuestione, por ejemplo, el tema de un campo de béisbol porque yo recuerdo, si mal no me equivoco, que el deporte pilar de la Cuatro Transformación se llama precisamente el béisbol. y habrá que ver cuánto la Federación le ha destinado a este deporte y a las áreas donde se pueda practicar, es decir, a los campos de béisbol. Lo cual me parece que únicamente lo que se está acreditando, particularmente en esa obra, es una concordancia entre las prioridades en obra pública de la Cuatro T y, en este caso, deportivas, con lo que el Estado está proponiendo y que ha pasado a validación incluso de la Federación. Es decir, que se está trabajando, como ya se dijo en esta tribuna, también de manera coordinada. Por lo cual, si el gobierno federal determina apoyar el deporte del béisbol y los campos, no veo absolutamente nada de malo que el Estado, en esa misma tesitura, haga lo mismo que es apoyar en este caso. Pero, por ejemplo, ahorita que escuchamos algunas de las obras enlistadas, no se dijo que la carretera cafetal Mahahual, que es importantísima para el sur del Estado, importantísima para Mahahual, viene dentro de estas obras. Y eso ha sido una permanente queja de los que habitamos en el sur del Estado y esa ha sido también una permanente queja de los servicios turísticos, porque se habla de las condiciones de infraestructura turística de la zona norte y se ve que en la zona sur no está del mismo nivel. Bueno, este ejercicio que estamos haciendo, si lo aprobamos, va a permitir tener una carretera cafetal Mahahual en perfecto estado. Pero también viene, por ejemplo, la obra de la costera de Bacalar. El 70% de los visitantes que vienen a Chetumal, que vienen en los vuelos, tienen como destino final Bacalar. Y claro que se merece Bacalar esta obra, pero si no aprobamos esto, el Estado no tendría dinero para poder hacer esta obra de la costera de Bacalar. Y los que nos escuchan y nos ven en Bacalar saben perfectamente de qué estamos hablando. Pero también está la obra de la carretera de Chiquilá. Esa es otra obra importantísima y aquí los que son de la zona de Lázaro Cárdenas, como mi compañera diputada Aurora, el propio diputado Gasca que recorrió esa zona, porque es parte del distrito por el cual compitió, la conocen perfectamente y conocen la necesidad de contar con esa carretera en perfecto estado que actualmente no se tiene. Y esa es otra obra también que viene incluida. Y así vienen un total, como ya se dijo, de 104 obras que necesita el Estado. Y cuando se habla aquí también para denostar este proyecto de que hacen falta otras cosas o que hay cosas más urgentes, pues miren, yo debo confesar que soy de los que he sido escéptico ante estas grandes obras como el Tren Maya, a estas obras de cancelar un gran aeropuerto y hacer uno más pequeño y perder mucho dinero en el intento. Y también pensaría que hay otras necesidades en el país, por ejemplo, pues necesitamos más dinero para comprar más vacunas, al paso que vamos en 2031, estaría vacunada toda la población de México, 2031, en 10 años, al paso que vamos. No podemos ir más rápido porque evidentemente no hay dinero. Y entonces también podríamos señalar obras del gobierno federal que consideraríamos en este momento no son tan urgentes como es el tema de la salud. Pero al final del día los gobernantes ven en sus obras también lo que de manera directa e indirecta genera en la población. Y esto, y las obras públicas, lo que genera es mejor calidad de vida, más y mejores empleos, genera un valor agregado a la ciudadanía. Y eso es lo que creo en este momento ante todo requiere nuestro Estado y está requiriendo la federación. Y varias muestras claras y evidentes ha tenido el presidente de la República con el gobierno de Quintana Roo. La más reciente la señaló hoy en la mañana al reconocer que se tiene un gobernador que respeta estrictamente los temas electorales, que no se mete y que estas obras también, como ya se dijo aquí, en el mejor de los casos, darán inicio hasta pasado el proceso electoral. O sea, ni por ahí se le pudiera encontrar algún fin distinto a lo que se está planteando en este decreto. Por eso, igual que la mayoría de los que se han expresado en esta tribuna, mi voto será a favor. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.